Hacer negocios siempre ha requerido manejar información. Cada vez que uno cambia un bien por otro, se genera información. Esta información debe ser archivada de alguna forma para que podamos encontrarla en el futuro. También debemos poder compartirla con otras personas. De estos impulsos, nace la tecnología de la información. Algunos de los ejemplos de escritura más antiguos son archivos de transacciones comerciales. Los primeros archivos se hacían en piedras o en pesadas tabletas de arcilla. Guardar y transmitir esta información requería grandes cantidades de espacio, esfuerzo y dinero. Eventualmente apareció el papel. Ahora no se requerían espacios tan grandes para guardar la información, pero todavía había que producirla a mano. Esto requería equipos de personas dedicadas a producir, guardar y encontrar la información. Como resultado, el manejo de la información era lento, costoso y expuesto a errores. La revolución industrial nos trajo las primeras máquinas para producir y compartir la información. En el siglo XIX aparecieron los primeros ferrocarriles, calculadoras mecánicas, máquinas de escribir, telégrafos, teléfonos y equipos eléctricos. Cada uno de estos inventos ayudó a que la información se pudiera producir y comunicar más eficientemente. Sin embargo, la producción y almacenaje de la información todavía requería de grandes espacios y personal. No había forma fácil de encontrar y procesar la información. Entonces aparecieron las computadoras digitales. Las primeras computadoras eran enormes y requerían grandes inversiones. Sin embargo, podían archivar y procesar información más eficientemente. Las computadoras fueron evolucionando, haciéndose más pequeñas, poderosas y costoefectivas. Eventualmente, cada miembro de la empresa podía tener su propia computadora. Estas computadoras pequeñas comenzaron a ser conectadas entre sí en redes y eventualmente fueron conectadas a la red más grande de todas, Internet. La información podía ser comunicada instantáneamente. Además, podía ser archivada y procesada en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta tecnología también tenía inconvenientes. Había que mantenerla y los equipos se hacían obsoletos en poco tiempo. Aunque los costos de la tecnología seguían bajando, los costos de mantenerla todavía eran altos. Eventualmente, los empresarios descubrieron que podían delegar estas funciones a terceros. Ahora tenemos la libertad de enfocarnos por completo en nuestros negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!